del Grupo Plural para manifestarse respecto a este tema. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Nuestros primeros pensamientos y oraciones son para con las víctimas de este fenómeno natural tan trágico, tan devastador. Por supuesto que suscribimos el punto de acuerdo. No basta, sin embargo, un punto de acuerdo. No basta con todo respeto una cooperacha para curarnos en salud. No basta un centro de acopio, por supuesto que hay que apoyarlo. No basta un bla-bla de solidaridad. No basta un pronunciamiento. Tampoco buitres electorales en la tragedia de ningún partido, de ninguno. Y tampoco impunidades criminales para los que estaban encargados de prevenir esta tragedia. Esta tragedia se podía prevenir. Vamos a aprobar la Ley de Ingresos 2024. Nuestro poder, nuestra legitimidad, nos da para más que un pronunciamiento, para más que un centro de acopio y para más que una cooperacha. Nos da para que todo nuestro poder juntos podamos exceptuar de impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros no somos encargados del gasto, como exclusivamente los diputados, pero sí somos encargados de los impuestos. Vamos a apoyar una ley de ingresos y una serie de impuestos. Yo pido, el Grupo Polural pide una tregua fiscal para Acapulco, una tregua fiscal por misericordia para Acapulco. Ese sí es nuestro poder, esa sí es nuestra legitimidad. Mi respeto a las familias de los guerrerenses, de Félix Salgado, de Manuel Añorbe y sus familias y sus amigos. Acapulco es parte del corazón de México, merece una tregua fiscal. Muchas gracias.